Con aproximadamente 200 deportistas se ha desarrollado en Oruro el campeonato nacional de racquetbol juvenil en las categorías sub 8, 10, 12, 14 y 18 años en damas y varones. Es el primer selectivo para el mundial de Costa Rica, no muy contentos porque está terminando todo muy bien. El segundo y final selectivo se llevará a cabo en Cochabamba el próximo mes de julio. Donde se tendrá la nómina oficial de la selección boliviana de racquetbol en esta categoría. Quiero clasificar al mundial para representar a Bolivia. Estoy muy alegre porque estoy viajo desde lejos, tengo que ganar todo lo que estoy. Fui a dos mundiales, a Estados Unidos y México y en esos dos salí campeona mundial en dobles con Miquela Meneses. El objetivo es llegar muy bien al mundial de racquetbol infanto juvenil en Costa Rica el mes de noviembre.